¿Cuál afirmación es correcta? En la A nos están pidiendo comparar dos decimales, por lo tanto comenzamos a comparar cifra por cifra. La primera cifra es igual, por lo tanto no tenemos como comparar. La segunda cifra, que corresponde al primer decimal de los números, son distintas, por lo tanto ahí sí podemos comparar. ¿Qué cifra es más grande? Es más grande el 2 que el 0, por lo tanto ese decimal es el más grande. Así que está incorrecta. En la alternativa B podemos hacer algo similar. La primera cifra es igual, por lo tanto no podemos comparar. Pasamos a la segunda cifra que es 2 y es 3, entonces nos damos cuenta que este decimal es el más grande. El 0,35 es más grande que el 0,28, pero como ambos están negativos, la desigualdad es al revés. Entonces efectivamente ese decimal es más grande que el otro. Por lo tanto esta es la afirmación correcta alternativa B.